Hola, soy Paola de Armaverde y hoy vamos a ver tres tips básicos para empezar a llevar un estilo de vida más saludable. El primer tip básico para empezar a llevar un estilo de vida más saludable es tomar agua. Por lo regular, cuando queremos empezar a bajar de peso o en fin cambiar a ser más sanos, buscamos hacer miles de cosas y nos olvidamos de tomar agua. ¿Por qué es tan importante? Porque el agua es el principal nutrimento. ¿Qué hace el agua en nuestro cuerpo? Bueno, se encarga de hacer todas las funciones que se puedan imaginar. El organismo necesita agua para todo nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver cuánta agua es la suficiente o cuánta agua es la que yo debería tomar. Por lo regular escuchamos que dos litros de agua, pero ¿sí es la cantidad correcta? Bueno, hoy les voy a explicar cómo sacar tu cantidad correcta de agua. Lo que vamos a hacer es, en este caso voy a utilizar un ejemplo de una persona que pesa 65 kilos. Lo voy a multiplicar por una constante que es .033 y el equivalente o lo que me dé el resultado de esa multiplicación es la cantidad de litros de agua que debe tomar esa persona. Entonces, si ponemos 65 por .033, la cantidad es 2.145 litros de agua, es lo que esa persona debe tomar al día. Ahora, si esa persona hace ejercicio, es importante agregar aproximadamente medio litro más de agua. Si yo no tomo la cantidad correcta de agua, ¿qué sucede dentro de mi cuerpo? Bueno, el riñón necesita muchísima agua para hacer muchas funciones, que es lo que ya les había explicado. Ahora, si no tiene esa agua, lo que va a hacer es pedir ayuda a los demás órganos vitales, principalmente al hígado. Y el hígado ustedes saben que es el que metaboliza la grasa. Si el hígado no tiene suficiente agua para hacer esa función, pues entendemos que vamos a ir incrementando poco a poco nuestra grasa, la grasa corporal. Entonces, si ya sabemos que ese es el principio básico, entendemos por qué el tomar agua es el primer punto que debemos hacer para llevar un estilo de vida saludable. Si no tomamos suficiente agua, puede causar que te sientas fatigado, que tengas la piel deshidratada o muy reseca, o que a lo mejor presentes algunos cambios de ánimo. Yo les aconsejo que antes de tomar complejos vitamínicos, comprar cremas carísimas para la piel o para el cuerpo, para hidratarlo, o a lo mejor visitar algún doctor para checar algo de tener depresión o algo por el estilo, empiecen por tomar agua. Está probadísimo que cuando tomamos la correcta cantidad de agua, nuestro estado de ánimo cambia muchísimo. Ahora sí, vamos al tip número 2. Hacer ejercicio. Sé que este tema de hacer ejercicio no es como lo que todos quisieran estar escuchando ahorita, pero de verdad es necesario hacer ejercicio. Es necesario activar nuestro cuerpo, muchas funciones se reconectan en nuestro organismo cuando empezamos a hacer ejercicio, y también está muy probado que te vas a estar de mucho mejor humor. Entonces el tip número 2 es empezar a hacer ejercicio. No tienes que distribuirte en un gimnasio, no tienes que llevar una clase especializada, puedes empezar caminando todos los días 30 minutos, o si no eres tan amante de hacer ejercicio, de verdad que cuando empezar 2 o 3 veces por semana vas a notar un cambio. Estoy segura que cuando empieces a hacer esto por aproximadamente 21 días, se te va a hacer un hábito y te va a encantar y lo vas a querer seguir haciendo, y poco a poco vas a incrementar tu resistencia. El tip número 3 es consumir alimentos lo más frescos posible. ¿A qué me refiero con esto? Por lo regular andamos buscando miles de dietas, la de la luna, la de la manzana, la de la sopa mágica, la de, bueno, miles de dietas. ¿Qué es lo que te aconsejo? Antes de llegar a hacer un cambio tan radical en tu vida, empieza por revisar tu refrigerador, revisa tu alacena y checa los empacas que tienes ahí. Por lo regular tenemos muchos alimentos que pueden ser saludables, pero en realidad no lo son. Entonces, ¿cómo puedo yo asegurar que lo que estoy haciendo es lo correcto? Consume alimentos que tengan un solo ingrediente. ¿A qué me refiero con esto? Fruta, manzana, fresa, plátano, papaya, cereales, avena, quinoa, granos como almendras, nueces, cosas que no estén empaquetadas. Eso debe ser un 80% de tu alimentación y tal vez un 20% dejarlo a esos productos que, bueno, son de muy buena calidad, están empaquetados, como lo hemos visto en otras recetas, que es el queso de almendras, que ya realmente lo pueden comprar, o algún tipo de pan que esté congelado, que sea de granos. Ahí podemos dejar ese tipo de opciones. Es importante que antes de someterte a un plan de alimentación tan estricto, póngase en práctica estos tres sencillos pasos. Es lo primero que una persona que quiera tener un estilo de vida saludable debe de cambiar. Entonces nos repasamos. Tomar agua, hacer ejercicio y comer lo más fresco posible. Estos fueron los tres tips para llevar un estilo de vida más saludable. Los veo en la próxima. Recuerden, yo soy Alma Verde, no estoy a dieta, estoy comiendo saludable. Si les gustó, denle like, compartan y síganos en todas nuestras redes sociales. Bye, bye, healthies.